Las recientes actividades turísticas en Mérida han dejado como resultado una importante demanda en el número de habitaciones, con lo que contribuye a la reactivación económica del Estado. La Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán reportó un 95% de ocupación que se extendió durante este fin de semana pasado y estiman una ocupación promedio del 60% para el próximo periodo vacacional decembrino con la llegada de más turistas. El presidente de la Asociación, Juan José Martín, informó que durante la realización del Tianguis Turístico de México, varios hoteles reportaron ocupación casi completa, ya que el evento originó el arribo de más de 4.000 visitantes de otros estados de la República y otros países, quienes se hospedaron en la entidad. Erika González para 24 Horas Yucatán Erika González para 24 Horas Yucatán